He suelto rap real, aunque pocos lo entiendan La atención se guía solo por el que comparta Pocos saben lo que escribir a uno le cuesta Pero el que lo sabe, sabe también lo que es pelearla Buscaré la verdad aunque me sigan los... Le escupo en la... ...ambito, es mucho el tráfico, mirad que flow Clásico, delante, rápido, se expande el pánico en el bar del grow Básico, ir delante pa' dejarte el throw Y no delires hombre, no les mires, son de los que sobreviven y le dan el doble A esto del hip hop, hijos de Tupac Visión de líder y de nombre, no me exiguen sin el don de fijo que es mi don Y si lo intentas no te sale, será que los retales de mi poli son muy sólidos Si os digo la verdad no será un pensamiento irónico Será mi realidad y mi pronóstico tu maldición No me dis, no me lo me dio, lo pedís y eso Si me dio por decir lo que no le dio por pedir pienso Para qué quiero el mensaje si os vacilo con skills Quizás el fin de mis palabras sea el mensaje que pedís Y eso es lo bueno de mí, que en este viaje sí hay regreso Por eso por aquí me sigo dejando el seso Y persigo un lejano verso que vi Quizás en otra dimensión mientras soñaba y encontraba mi universo One shot, el rap es mi religión Dicen que me pase al trap, pero esta es mi decisión Fuck, no me la cuelan con su juego de la nueva edición Soy de la vieja y de la nueva prueba de mi dicción He dominado, escúchalo sin luz ni faro Tu salón inmunizado, mucho amor difuminado Un sabor inundador y fundador sin un milagro Súmalo sin un valor y tu mano ni mutilado Hay confesiones de muertos y profesiones marcadas Por posesiones de cuerpos con obsesiones sacadas De procesiones de pueblos y conexiones macabras Con concesiones envueltos en opresiones tan largas Todo depende del cómo y... Fua, qué manera de manejar los skills, amigo Es una bestialidad, bro Me encanta, me encanta su rapeo y todo, amigo Es mucho, es mucho Cuando se mire hay quien vea la adicción como líder La droga en realidad es la presión que te impide Y pide la sumisión si sumisión te persigue Y te consigue prisión Estoy entrando en trance, conectando Fomentando avances, progresando Alimentando con esencia mentes Que con mi presencia sienten Que la contundencia se está comentando Necesito nuevos retos, nuevas experiencias Les dedico mis sonetos y mis referencias No me complico si hay interferencias Tengo valores en el micro Que no vendo por tener audiencia Que no vendo por tener audiencia Wow, duro Qué máquina Es una máquina, duro Realmente A ver este final Ah si, se va no va Que grande el taxi amigo